Aplausos. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señoría, su actividad política más destacable las últimas semanas ha sido prestar amparo al vicepresidente Iglesias en sus asuntos judiciales. Parece mentira que, siendo usted tan feminista, respalde el machismo del señor Iglesias en el caso Dina. Porque la verdad es que el agravante de género es lo último que les faltaba a ustedes. Yo espero que no tengamos que seguirles. Silencio, por favor. Les pido silencio, por favor. Poca moderación veo yo aquí. Poca moderación veo yo aquí. Señora Gamarra. La agravante de género, señorías, sí. El aforado Iglesias dice que no concibe ni como mera hipótesis que se le abra una causa penal, pero simultáneamente presiona al Tribunal Supremo para que no le impute. Avasallar las instituciones, subvertir la democracia, suplantar el Estado de Derecho por un régimen populista, eso es lo que es una amenaza para la calidad democrática. Que la promueve... Silencio, por favor. Señorías, ¿qué? Señora Gamarra, el hemiciclo está en silencio. Prosiga, por favor. Señorías, ¿y qué le dice usted a los españoles? Que no le inquieta nada. Señorías, ¿pueden dejar hablar a su portavoz, por favor? Pido silencio. Señora Gamarra. ¿Y qué le dice, señora Calvo, usted a los españoles? Que no le inquieta nada. Señoría, ustedes llegaron aquí como adalides de la calidad democrática. Y yo necesito que me aclare el curioso caso de un Gobierno con un partido imputado y con un vicepresidente al borde de la imputación. Por eso, lo que le pregunto es, ¿qué considera el Gobierno que es calidad democrática? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, gracias por desembocar al final la pregunta que inicialmente usted había formulado sin cambiarla. La calidad democrática tiene sin duda muchos ingredientes, pero tiene uno absolutamente inexorable, el cumplimiento de las normas, de todas las normas y por su orden. Para empezar, la Constitución. Señora Gamarra Ruiz Clavijo. Señoría, su problema es que el derecho y el imperio de la ley se ha convertido en un estorbo para los instintos autoritarios de su Gobierno. Vayamos a los ejemplos. Sin la reforma legal, la que usted anunció, pero, sin embargo, con la soberbia, ustedes lo que han aplicado ha sido un confinamiento a Madrid. Y cuando los juzgados se lo han echado abajo, ¿qué es lo que han hecho? Imponer un estado de alarma desproporcionado. Ese es el penúltimo ejercicio de despotismo imaginable. Porque el último, sí, ha sido esa grotesca propuesta de reforma del Poder Judicial. No me extraña que hoy no estén aquí los tres ministros, que son magistrados y han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial. Más les valdría retirarla. Cambian sobre la marcha las reglas de juego. Se saltan los informes preceptivos. Retuercen las mayorías parlamentarias para adaptarlas a su conveniencia. Son ustedes un fraude. No respetan la separación de poderes y quieren volver a matar a Montesquieu. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, tranquilidad, que me recuerda a usted a otra compañera suya, que le precedió tranquilidad. Mire, para empezar por el final, le voy a leer algo a ver si le suena. Siendo así, las cámaras pueden en todo momento evitar una situación manifiestamente inadecuada para el correcto funcionamiento de las instituciones y de los órganos constitucionales. ¿Les suena? Ley orgánica 4 de 2013, las que ustedes modificaron justamente para cumplir la Constitución, a lo que se dirigen también estos dos grupos parlamentarios y este Gobierno. ¿Les suena? Pues aplíquenselo. Pero le voy a decir más. Pero le voy a decir algo más. Mire, ustedes han entrado en una espiral que es ya inexplicable e inentendible. Ustedes, al cumplimiento de las normas, le llaman secuestro. A las proposiciones de ley le llaman alarma. Al bien común le llaman excusa. A la democracia le llaman dictadura. Y ayer, señora Gamarra, y lo lamento mucho porque me inquietó mucho, a usted le costó mucho trabajo. Unos segundos interminables, reconocer los resultados de las urnas, la legitimidad y la constitucionalidad de este Gobierno cuando se lo preguntaron. Vuelvan al lugar al que han pertenecido durante cuarenta años. Vuelvan a cumplir las funciones de partido de Estado y paren de una vez de hacerle el trabajo a la ultraderecha. Pregunta del diputado don Francisco José Contreras Pelaez, del Grupo Parlamentario Vox.